¡Guau! ¡Eres otra! ¡Eres otra! ¿Verdad, Pedrito? ¡Es otra! ¡Ve, Pedrito! ¡Oh, qué linda! Así que soy otra. Espejito, espejito. ¿Quién es la más bonita de todas? Eva. O yo. Mami, ¿pero cómo no voy a llorar si Felipe me botó de la casa? No quiere estar conmigo, mami. Me abrió la puerta, me sacó y todo. ¿Y qué iba a hacer, mamá? No, eso no es lo peor de todo, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que Felipe no quiso estar conmigo. ¡Ay, mamá! Yo sé que yo te dije que no me le había entregado. No hay que hacerlo. ¡Ay, fueron solo dos vecescitas nada más, mami! Tenía que amarrarlo de alguna manera. ¡Ay, mamá! Yo no sé. El caso es que Felipe no quiso estar conmigo. Y yo estoy segura que es que él tiene otra mujer. ¡Ay, mamá! Papá, Asuncio nos prestó una plata para ingresarte a la clínica. Ya yo te conté que me peleé con Carolina y por eso vendí todo lo del negocio y le debo dinero a Carolina también, papá. Entonces... Pero, Eva, ¿pero qué has vendido? ¿Tus platos? ¿Tus cubiertos? ¿Todo? Sí, papá. El carro, el vestido de novia. Eva. Los muñecos. Ya yo no sé ni qué vender, papá. Y sin embargo seguimos debiendo un montón de dinero. Así que tu hija decidió casarse, papá. ¿Qué? ¿Qué? Papá, yo sé que eso suena muy feo, pero yo necesito un marido con dinero, papá. No, 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 Eva. Tú no. Tú no. Paco, cálmate, que no puedes alterarte. Papi, papá, ¿de dónde saco yo cien mil dólares en un mes para recuperar la casa? No, no, Eva, Eva. Papá, escúchala, porfa. Papá, entiende que la manera más fácil que yo tengo es ir a un sitio donde el millonario esté buscando una esposa, papá. Eva. Tú te metiste esa infamia de concurso. Es que a mí no me importan las causas que has tenido para entrar en ese concurso. Buenas, malas. Que es que no quiero que vayas y saltas paspas. Papá, cálmate, por favor. ¿Cómo quieres? ¿Pero cómo quieres que me calme, joder? ¿Para eso te he criado? ¿Para eso te he pagado una educación? ¿Para que te vendas como una bolsa por la televisión? Yo pienso lo mismo, papá. Cállate. Papá. Entre las cinco posibles esposas del millonario, papá. Pero entre las... ¿Entre las cinco...? ¿Pero qué cosa es ese hombre? ¿Eh? ¿Un sultán? ¿Un moro? ¿A atacarme? ¿Pero qué cosa quiere? ¿Un alén? Paco, por favor, que te va a dar algo... Mira, me va a dar algo si ella no lo piensa bien, ¿eh? Papá, perdóname, pero yo no voy a dejar el concurso. ¿Me estás diciendo... ...que no me vas a hacer caso a pesar de que le digo que no estoy de acuerdo? Pues muy bien. Óyeme bien. ¡Oiganme todos! En primer lugar, si tú te casas con ese degenerado que anda buscando esposas por televisión, pues yo no voy a aceptar ni un centavo partido por la mitad de ese dinero por estas. Y en segundo lugar, no se habla más de este asunto, ¿eh? Pero, papá... ¡En esta casa no se habla más de ese maldito concurso! ¡Joder! Mira, Eva. Mira. Mira que ojalá me equivoque. Pero va a llegar el momento que tú te vas a arrepentir de esa decisión que has tomado. Pero no creas, mamá. Esta no tiene nada que ver con la negra pancha que nos cocinaba en la casa. Esta es blanquita y esbelta. Eso sí, un poco ordinaria y se le nota la mala situación por encimita. Sabes que sí, mamá, tienes razón. Si Felipe está saliendo con otra mujer, esa mujer tiene que estar en el círculo de amistades del club. Ay, pero ¿quién será la que me lo quiere quitar, ah? Mi papá se tenía que acostumbrar a la idea del concurso, mamá. Aunque no le guste, yo sé que se le va a pasar el ataque. Cuando conoces a tu papá, él nunca va a estar de acuerdo con eso. Llorina, eso no. ¿Cómo le vas a poner eso? Pero se le va a acostumbrar, mamá, porque igual si yo gano en un mes, voy a tener seis mil dólares y voy a pagar la hipoteca de la casa. Ah, bueno, y te echas un marido que ni conoces. Pero tampoco conocí a Eduardo, ya viste todo lo que me hizo, mamá. ¿Qué era? No todos los hombres son iguales. Bueno, yo no pienso lo mismo. Mamá, 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 hasta Marx lo dijo. Todos los hombres son iguales, así es. Sí. Esto. Además, si quieres que te sea sincera, mamá, mi papá vivió en otra época. Ahora la cosa es diferente, ahora tienes que conseguir dinero, tienes que realizar como mujer y ya, ¿y qué es lo más fácil? Ir a un concurso y ya, y conseguir un millonario, mami. Ay, Eva, yo no me acostumbro a que hables así, ah. ¿Sabes qué? No, quítate eso, quítate eso, yo tengo una idea, tengo una idea, sí. Este. Qué múmero, mami. Vamos, vamos, dame permiso, mami. Es que no me quedaba otra, Gustavo, ¿ah? Me iba a volver loco con tanta preguntadera, tanta fiscalización. Dios mío, nadie en el mundo puede vivir así. Bueno, te habrás dado cuenta ahora, porque hace bastante tiempo que estás sometido. Sí, pero nunca había llegado al extremo de estar averiguando mis llamadas, escuchando los mensajes, preguntándome con quién hablo. Prácticamente entra a esta casa como si fuera suya. Ah, claro, seguramente se encontró las llaves en una caja de cereal para dieta. Oye, ¿cómo no quieres sentirte horcado si tú mismo te has puesto las hojas al cuello dándole las llaves de la casa? Oye, dime una cosita. Esos mensajes, ¿de quién eran, ah? De la chica que cocina, Eva. Quería averiguar si había dejado algún número, ¿no? Para devolverle la llamada y eso. Y seguramente pedirle que te mandara un recetario completo de las comidas exóticas y eróticas del mundo, ¿no? No, 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 no es eso. Lo que pasa es que Valentina quería hacer el amor. Y yo le dije que tú ibas a llegar en cualquier momento, eso es todo. A ti te está pasando algo muy, muy raro. Y yo quiero saber qué es. ¿Sabes qué? Déjate de hablar bobadas, ¿quieres? Y vámonos de una vez porque si no el cara de tortura ese me va a requintar. ¿Cómo les quedó el ojo? Sexy, pero no vulgar. Llamativa, pero no tanto como para que incomode al hombre. Y un poco tonta, pero tampoco tanto como para que lo avergüence, ¿no? Una vueltecita. ¿Qué tal? Bastante tonta por la cara, pero... Deja. Otra vueltecita, otra vueltecita. Ya, mamá, se va bien. Para el otro lado, para el otro lado. No se ve vulgar, ¿no? No mucho. ¿Cómo se va a ver? Pero perdóname, yo lo he escogido, se ve perfecta. Eso es lo que quiere un millonario. Vamos. La sonrisa y hablar lo menos posible. Una elegida del universo no puede darse a las masas tan fácilmente. Por favor, por favor, por favor, no sea malo, no sea malo. Lo meto en orden, en orden. Por favor, ya, 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 ya. Ay, gracias. Ay, qué linda, ¿qué le pones ir donde compras tu ropa? Ay, es exclusivamente hecha para mí, por el diseñador. Señorita, no me puedes dar... Ay, lo siento, niño, pero la tinta es todo azar. Yo creo que ya pasaron los cinco minutos que me tengo que dedicar a la humanidad. Ay, ya, esto me está oliendo mal, ¿será que no se bañan? ¿A dónde vas? Ah, voy... Yo soy una de las... ...parece millonario. Eva Lonson, me llamo. Muy bien, este... Aquí tienes tu pase. Tienes que salir de frente hasta el estudio 13. ¿Estudio? 13. 13. Ya, gracias. Oye, tú conoces la oficina de José Luis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y me van a dar unos tips para las arrugas. Que tú sabes que hay que cuidar mucho el nuevo look y todo ese tipo de cosas. Así que mejor nos vemos después, ya. ¿Qué hace falta, no? Un poco, me asupí. Ay, hola. ¿Qué? ¿Ah? ¿Dónde buscar el estudio 13, porfa? Que estoy perdida. El estudio 13, creo... Creo que es abajo. ¿Abajo? Sí. Qué loco. ¿Pero en qué parte será? Ay, perdón. Niñita, ¿por qué no te fijas por dónde andas? ¿Perdón? Oye, yo te...